El salto, jefe, ¿cómo está el día? 2 por 0 para el equipo verde que tiene match point, señor. Match point para el verde. Sí, señor. Bueno, bien, se puede dar vuelta del golpe que fue la eliminación de Emiliano Verdun. Se viene el salto en alto donde Bruno todavía ostenta el récord, jefe. Sí. ¡Apa! ¿El récord es de 2 metros? 20. 20. 2'20, wow. Estuvieron cerca la otra vez. Vamos a empezar. Arranca el juego y el primero que salta es justamente Nicolás Oquiato. del equipo rojo. 4 por equipo. Ahí va Nicolás Oquiato que estuvo conduciendo muy bien. La rompió nuestro crédito. ¡Arranca! Esto es combate. Viene Oquiato, toma velocidad. Sí, señor. 1 metro 70. Raro. Salto heterodoxo. Está fría, dice Oquiato. ¿Qué le pasa? Ah, es el balde de agua fría que me dura de ayer el balde de agua fría. Yo me mato si me pasa eso. Claro, está muy fría el agua. El agua está muy fría. Hice un baldazo en el último minuto. No, un baldazo que le tiraron ayer. Ah, mirá. Mirá que me tiro y me cobran penal acá. No, te van a cobrar. Y ahora viene Bruno. Ahora viene Bruno. A ver qué tal le va. El récord, man. Y esto lo tiene que... ¿Cuánto estamos saltando, jefe? 1 metro 70, señor. Esto lo tiene que saltar fácil. Sí, todos. A ver, hay que saltar. Esto es combate. 1'70 para Bruno. Para Bruno. Toma carrera. Viene Pica. Salta. Perfecto. Bien. No le costó nada. Y está helado, dice. Está fría. Está fría, Bruno. Sí, está fría, de verdad. Bueno, bien Bruno. Si el verde gana este juego, nomina el rojo así. Pumba. Mirá. Ripley. Ya. Y no la pueden nominar a Valentina, les aviso. Ahí cayó Bruno y ahora viene Payo, que vino una niña a visitarla, que le ofreció caramelo. Muy bien. Está bien. Perfecto. No, se come más. Caramelo. Y es como el tío soltero, el tío joven. Es el tío. Consciente a los chicos. Ahí viene Payo. A ver qué... Un caramelo por día, máximo. Ahí viene Payo. A ver qué tal le va. Bueno. Yo soy muy estricto. Esto es... Compate. Pate. O caramelo sin azúcar. Ahí viene Payo. Toma carrera. Salta. Pica. Mirá vos. Mirá vos. Yo ya te digo. Sí, está fría el agua. Está fría, ¿no? Sí, lo sintió Payo. Está fría, claro. Es que Payo siempre está muy calentito, muy abrigado. Tiene siempre que lo cuiden. Y ahí cayó al agua. Y entonces, por ahora pasaron todos. Todos. Es el turno de Agustín, que debuta en este juego. Primera participación de Agustín Ríos en este juego. Agustín, que ganó los juegos. Salva 200 los juegos. Es concentrado, Agustín. Tiene mucha potencia física. Sí, sí, sí. Pero me han dicho que en el agua se le da bien. A ver si es cierto. Esto es... Toma carrera Agustín. Tiene pica, salta. Sí, señor. Muy bien. Bien, bien, bien. Saltó hacia adelante con un clavado. Sí, con estilo. Y ahí lo vemos. Míralo, míralo. Bien, salta, pica. Y mirá. Pensé que se lo llevaba con las piernas, Tito. Por un poquito pasó la rodilla. Sí, pero logró levantarlas bien. Pero lo pudo hacer y ahora es el turno de Pitu. A ver qué tal le va. Pitu, las que de Bahía Blanca estuvo en Bahía. El fin de semana me dijo. Estuvo en su tierra. Y a ver qué tal le va. Esto es, compate, adelante. Viene Pitu, que es acróbata. ¡Ay, sí, señor! Yo creo que la rosa. Se elevó muy bien. Se elevó muy bien, pero las piernas se olvidó. A ver, jefe. Quiero verlo. Sí, señor. Ripley. Veámoslo, mirá. Cuando hace la carpita, mirá. Salta. Ahí venía bien. Ahí viene. Y mirá. ¡Uy! Por poquito, eh. Pero lo logró, lo logró, lo logró, lo logró. Y entonces, jefe, ahora es el turno de Tute. A ver qué tal le va a Matías. Matías que me debe las empanadas. Me prometió empanadas a la vez. El otro día todavía no trajo. Está bien. ¿Quiere la espatalla? No, las trajo. ¿Trajo la espatalla? Yo no veo. ¿Dónde? ¿Vos ves algo acá? Yo no veo nada. No. Perdón. Yo no. ¿Perdón? Las traje, las traje. No, no. No, ahora hay que jugar, pero esto no es como las traje. No, acá, pum, acá están. Esto es. Ahí viene Tute a ver qué tal le va. Yo como eso, ¿no? Esto es combate. Esto se me volvió loco. Sí. Salta, pic. ¡No! ¡Uy, uy, uy! No. Fue raro. ¿Está bien? Le explicaron que era por arriba, ¿no? Hizo claro. ¿Qué dice? Hizo. Las quiso, como dobló como las empanadas para el salto. Sí. ¿Qué pasó? Venga para acá. Se pasó. ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¿Sabes lo que pasó? A ver. Me dio hambre. Estaba pensando en la comida e hice cualquier cosa. ¿Tragaste una cantidad de agua, negro, que me dejaste la pileta vacía? Zed no tiene, seguro. Quedé cansado en otro juego y aparte estaba pensando en la... Mire, mírelo. Mirá, mirá, mirá. Pero por poco, fíjate. Por poquito, mirá. No. Es que lo pasó. Esa fuerza en la cara. No, no, no. A mí me dio la impresión con... ¿Vos creías que era pasar por abajo a agarrar el candado, no? No. Bueno, está bien. Lo hizo bien, lo hizo bien. La próxima vez será... Ahí salta. Es como que se quedó el tren superior y las piernas lo pasaron enseguida. Está muy bien. Bueno, la próxima hay que traer las empanadas. Sí, sí. A ver qué tal le va al otro novato. Es alto, John. A ver si lo logra. Esto es combate. Último participante de esta primera vuelta. El equipo rojo. Muy adelante, Pico. Sobre los resortes casi, Pico. Les cuesta los nuevos, Tito. Es difícil. Les cuesta los nuevos. Muy difícil, que no está acostumbrado el Trump. El único de los nuevos que lo logró fue Agustín y Pitu. Uno por equipo. Fue bien. Están ansiosos todos. Agustín y Pitu. Ahí viene. La replay. Salta, Pico. Buen pique hizo. Le faltó un poquito. Le faltan las piernas. Y ahora es el turno de Matt. A ver qué tal le va a Super Matt. Se prepara. Toma carrera. Primer salto de Matt de que volvió de su lesión. Exactamente. Era muy bueno Matt en este juego. A ver qué tal le va. A ver. Esto es combate. Ahí viene Matt. Salta, toma carrera, Pico. Sí, señor. Matt tuvo récord mucho tiempo. Claro. Matt tuvo... También se queja del frío del agua, Matt. Pero logró saltar, logró pasar la rata. Y vemos la replay. Salta, Pica. Bien, bien, Matt. Muy bien. Bien, Matt. Y entonces, señores, tenemos dos eliminados que fueron Sean y Tute. Sí. Y es el momento de... Arriba. Sube. Arriba que suba. Un metro ochenta. Uno ochenta. O sea, es más alto que yo. Ya tienen que saltar más que yo. Sí. A ver qué tal les va. Va Nicolás Oquiato, que siempre acomoda eso. Es muy caballero. Tres quedan por equipo. Si el verde gana este juego... ¿Qué pasa? Un rojo nominado. Ajá. Como parte de magia. Ahí viene Nicolás Oquiato. A ver qué tal le va. Esto es... Combate. Un ochenta. Toma carrera, Nicolás. Viene, salta, pica. No, señor. ¿Sabés que había picado bien Oquiato? Sí, pero no lo logró. Y se lo llevó por delante con el hombro. Se lo llevó con la cabeza. Y no pudo ser. No fue córner. Viene, salta, cabecea. A ver. Quiero ver. Y no pudo ser. Hay que cambiar la cámara. Con la cabeza. Tenía razón usted, no con el hombro. Le dio con la cabeza nomás. Y no hubo caso. Ahora es el turno de Bruno. A ver. ¿Podrá? Bruno tiene el récord. Saltó dos veinte. Sí. Esto es uno ochenta. En los papeles debería poder. Pero la última vez que jugó... No le fue muy bien. Estuvo lejos de los dos veinte. Sí, es verdad. A ver qué tarde va hoy. Quiero que la segunda se fue. Sí, señor. Lo va a intentar Bruno. Esto es combate. Ya lo dijo Tito. Es clave el pique. Sí, señor. Muy buen pique. Se suspendió en el aire. Pero mirá la replay. Ahora porque lo rosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo rosa. Se quedó un poquito corto. Mire, mire. Mirá. Pero se suspende bien en el aire. Mirá. Salta. Pica. Buen pique. Sí, pero mirá ahora. Se suspendió. ¿Ve que lo rosa? Ah, con el pecho. Lo rosa con el pecho. Se quedó un poquito corto. Por poquito, pero suficiente como para pasar y meterle la presión a Payo, que tiene que lograr hacerlo. Vemos una vez más. Mirá. Sí, señor. Mirá. Mirá el costado. Mirá, Tito. Mirá, mirá. Se suspende. Buen sal. Y el pecho, Rosa. Apenita lo toca, se mueve poquito. Ahora viene Payo. A ver qué tal le va. Esto es combate. Vaya, vaya, Payo. No hay que esperar el tono acá. Salte nomás, señor. No hay que esperar la campana acá. No hace falta. No, no. Tampoco que se puedan adelantar a nada. Y otro que lo toca, Tito. Bueno. Otro que lo toca. También lo rosa. Se suspendió también en el aire. Quiero ver esta Ripley. Mirá. Y se queda corto. Mirá la Ripley. Y ahora te voy a mostrar cómo quedó la pértiga. Mirá. Salta. Pará, pará. Antes que lo toquen. Pará, pará. Pará, pará. Un minuto. Mirá, mirá. Mirá acá. Es verdad. A ver ahí. En la otra. Mirá. Acá, acá, acá. Está con nada. Al borre. Esto, mirá. Mirá. Apenas. Un soplido y cae. Tiene razón, Fidelita. A nada. A nada está. La suerte estuvo de su lado. A nada. A nada. Lo logró. Ahí lo van a acomodar y lo vemos de nuevo. Veámoslo. Sí, señor. Mire, mire. Mirá. Salta y mirá cómo se mueve ahora. Mirá la pértiga. Mirá. Rebota y se mantiene. Y acá la regla es clara. Si la pértiga no cae, entonces es que es válido. Es el turno de Agustín. A ver. A ver, ¿qué tal le va? Un 80 para Agustín. Le acomoda Bruno. El nuevo Bruno. Esto es combate. Basta. Están con frío los muchachos. Toma carrera. Viene salta. Pica. Bien, señor. Bien. Bien, Agustín. Logró meterse. Muy bien. Una técnica suya, especial. Suya. Es rara. Es rara. Es rara. Veámoslo. Sí, señor. Mira, pasa que es cordobés, Tito. Entonces es mediterránea. Ahora sí. No tiene mar. Muy bien. Tiene río en Córdoba. La técnica de la sierra. Es de la sierra. Qué lindo el Córdoba. Hace un clavado. Hermoso. Y entonces logra pasar y ahora toca a Pitu, que también estuvo justo. Sí. Mirá, Rito. Mirá, mirá. Salta. Bien. Vuela todo. Bien, mirá. Sin riesgo. Ahora es el turno de Pitu. A ver si puede mejorar su salto. Tiene que saltar 1.80. Esto. Ah, ah, perdón, perdón, jefe, yo sé que estamos con todo el tiempo. No, suspenda todo, suspenda todo. Después de la semana, en la semana, en la semana, en la semana, ¿cuántas en la semana? Vamos a pasar. Muy bien. Muy bien. Vamos. Venga acá. Venga acá. No, no, venga acá. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ustedes están hace 10 años acá? Esto es definita. Hace 10 años que están acá los trajeros. Atrás. Pero, espera. Ustedes no pueden comer esto. Para, para. No, no, no. No es para de aquí. Mirá, mirá lo que... Vamos. No pueden tocar esto. Ustedes tienen que entrenar. A los que pasen de ronda, a los que pasen de ronda les toca un terzo. Media, media, media. Un terzo. ¿Perdón? Me hubieran avisado y pasaron. No, pero... Espere, espere. Quiero hablar con Matías. ¿Quién hizo esto, Matías? Están desesperados. Paren un poco. Momento. Salvaje. Sí, 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 sí. Yo te voy a explicar cómo es esto. Esto es la tele, la regla número uno de la tele. El que tiene la cámara, ese es el capo. Ese, si vos no le das al de la cámara, olvidate. Ese es al que hay que darle un... Si hay una cosa... No sale en foco nunca más. Vos vas a un lugar y hay una remera para regalar, al de la cámara. Por supuesto. Si hay una segunda, al notero. Por supuesto. Recién la tercera, a todo el resto. La regla. ¿Qué pinta que tiene esto? Las empanadas a la vela, si son mi vieja, porque... Grande, ma. ...le pediste las empanadas. ¿Cómo voy a pedir? Yo como no voy a manguear, yo nunca mangueo a empanada al aire. ¿Cómo voy a manguear a empanada al aire? Me pareció que sí, así que... No, no. Le quiero agradecer a mi vieja. Yo también, por favor. ¿Cómo? No, le quiero agradecer. ¿Cómo se llama mamá? Mi vieja se llama Dina. Dina, bueno. Dina, genia. Beso gigante, pero Dina... Dina es de familia árabe o de familia italiana, Dina? No, no, italiana, pero... Pero por el lado de Mustafá prendió. Claro, por el lado de mi padre. Claro, si a Mustafá le hace la empanada. ¿Comer al aire en la televisión es algo que no se hace? No, 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 pero... Hagamos una excepción. Yo no voy a comer al aire por el tema de educación, no voy a comer al aire. No, no, no. Quiero que me cuente bien qué es lo que tiene adentro. A ver. Próbala, ¿tienen carne? ¿Puedo comer al aire? ¿Vacuna o de cerdo? ¿Cómo va a tener carne de cerdo? Sí, se hace con cerdo también. No, no entiendes nada. ¡Ágame que coman cerdo! El toro, señor, el toro. Pero ¿dónde viste un árabe que coma cerdo? Tienen limón, condimento, están 10 puntos, la verdad. Muy bien, se jugó. Y le quiero agradecer porque siempre está presente. Así que le quiero mandar un saludo a ella, a mi familia de Entre Ríos. Una fenómena, siempre me quiere ver feliz y hace todo esto para eso. Para mí a él... Javivi. Mirá, se emocionó. No, y a mi vieja la amo, cómo no la... Dina, para mí, a él le pondría muy contento que nos mande dos, tres veces por semana. Sería cumplir un sueño... Para una dieta equilibrada. No, sería cumplir el sueño a vos. A mí no, ¿cómo? No, esto es un tema de respeto, que yo respeto mucho a las colectividades. Sí, pero bueno, a más de uno, porque todo el equipo verde ahora, si gana, yo creo que me puede perdonar por el salto. Pero claro, ¿con quién la vamos a compartir? Mido unos 60 y me mandan al salto en alto. Bueno, con todo el equipo verde. Bueno, con todo el equipo, basta. El gato. Basta. Agarraba una vos, Tito. No, no, yo no. Dejala acá. No, dejala acá, pero si va para allá, desaparece. No, si va para allá, desaparece. Tito, venga, le tengo que hacer un comentario. Venga para acá, por favor. Bueno, dale, continúa. Dale. Ahí va a saltar. A ver. Una, basta. No, no, esto si lo sale del plano, muere. Ah, bueno, bueno, perdón, perdón. Ahora viene... Acá en el control se la cuidan, señor, me están informando. Ahí viene Pitu. No, no se la viene a nadie. En el control se la cuidan. Ahí viene Pitu. Esto, eh. A ver. Combate. Combate. Acá ya una vez me agarraron la picada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pitu? ¿Pordón? Está con la empanada poniéndome nervioso. No, ven, por favor, córrase con la empanada. Pero como una empanada lo va a poner nervioso, señor. Ahí va Pitu, a ver qué tal le va. Vamos. Esto. Gracias. Combate. ¿Tiene que pasar o pasar? Muy bien. Sí. No le costó nada. No, esta vez no le costó. No le costó nada, absolutamente nada. Pasó sin problema. Ninguno viene, salta, pica ahí. Sobró. Sin ningún problema. Muy buen salto. Espectacular. Muy bien pasó Pitu. Mejor que en el anterior. Sí. Y ahora es el turno de Matt. A ver qué tal le va a Matt, el superhéroe del verde. Pero antes lo vemos una vez más. Sí. Mirá qué lindo que estoy ahí. Buen salto. Buen salto, sí, señor. Buen salto. Y ahora es el turno de Matt. Bien lo digo. Último de esta ronda. Señor, a ver. Un 80 para Matt. Esto es. Va, 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 va. Tenemos rojos y verdes en carrera. Lo le costó. Sin problema ninguno para Matt. No le costó nada. Pero, ¿le duele a Matt? ¿Salió dolorido? Viene la replay. ¿Salió dolorido o no, Matt? No, no, está frío. Salta, pica. Claro, lo que le cuesta es la temperatura. Un poquito se pasó. Se quejan del frío, jefe. Y ahora es el turno de Bruno. A ver qué tal le va a Bruno. Ahí se prepara. Vemos una vez más la actuación de Matt. Que cae, cae el desparejo. Sí, medio despatarrado. Y tiene que saltar Bruno. Pero antes. A ver. Suba. Arriba. 1'90. Epa. 1'90. Caramba. Es una altura grande. El récord lo tiene Bruno. 2'20. Hay tres verdes y dos rojos en carrera todavía. Muy bien. Y el primero que va a saltar va a ser... ¿Quién? Bruno. Bruno. Vale. A ver qué tal le va a Bruno. Esto es... Combaste. Ahí va Bruno. Toma carrera. Viene pica ahí. Sí, señor. Se suspendió y mejor estuvo. Mejor que en el anterior. 1'90 para Bruno. Que no se queja del agua fría. Viene, salta, pica. Y 1'90 para Bruno. Metió la vuelta. Y ahora es el turno de Payo. Que ya se prepara. Es el momento de saltar. Esto es combate. Ahí viene Payo. Salta, pica. Sí, señor. 1'90. Limpio, limpio, limpio. Impecable. Limpio, limpio, limpio. El salto de Payo. Salta, pica. Sin problema ninguno. La verdad que es muy prolijo. Es que claro, quiere impedir que el verde gane este juego. Porque el verde tiene match point, Tito. Es clave este punto. Y hablando de verde, ahora viene Agustín. Uno de los novatos que mejor saltó hoy. Una técnica en la que no le sobra altura. Vamos a ver cómo le va con 1'90. Planea. Esto es combate. Ahí viene Agustín. 1'90. Salta, pica. Perfecto. Es como que planea, se queda medio suspendido y pasa las piernas. Bien Agustín. 1'90. Buena técnica desarrolló. Salta, pica. No pega patada ni nada. No, no, no. La gravedad juega su partido. Exactamente. Y ahora es el turno de Pitu nuevamente. A ver qué tal le va al Bahiense. Esto es combate. Combate. Viene atrás. Salta, pica. No, señor. No pudo ser. ¿Sabés qué le pasó? No pudo. ¿Qué le pasó? Picó un poquito adelante sobre los resortes. Claro. Por eso salió hacia adelante. No picó en el medio del trap. ¿Qué te lo vemos? Vamos, por favor. Sí, señor. A ver. A ver si se ve en la rible. Salta, pica. Claro. Y le cuesta ganar altura. Por eso hacia la mitad del salto empieza a descender y se lleva la vara. Y ahora es el turno de Matt. A ver qué tal le va a Matt. Ahí se prepara. Está preparada la pértiga. 1'90. Tiene que saltar. A ver qué tal le va. A ver, a ver. Esto es combate. 1'90 para Matt. Matt, que ha saltado grandes alturas. No, señor. Picó mal. Salió mal. Salió. Salió raro del trap. Hizo un falso comienzo, como dirían en atletismo. No pudo ser. Gente, lo vemos. Mirá. Sí, sí. Ahí pica raro. Pica raro ahí. Ya no se eleva bien. Salió corriendo mal. Los brazos. La pierna rara. Y no tiene chance. Se queda eliminado. Y de esa manera, tenemos un clasificado nuevo. Un clasificado menos. Y a ver qué sucede ahora. 1'90. Y digo... Sí. Que suba. Arriba. Ahí sube. Ahí subió. A dos metros. Ay, 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 ay. Dos metros. Y arranca Bruno, que tiene el récord con 2'20. Si el verde gana este juego, el rojo no mina. Ahí va Bruno. Esto es combate. Combate. Toma carrera Bruno. Está lejos. Pica. Lo logró. Lo logró. Justito. 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 Pero me parece que cambió la técnica Bruno. Se está sorprendiendo mucho en el aire. A ver. Es como que se frena ahí arriba. Ve. Y pasa. Pero rozándola. Tomó, tomó. Otra vez. La rozó varias veces. Sin embargo, le alcanzó suficientemente como para saltar. Es el turno de Agustín. A ver qué tal le va la rozará, Agustín. A ver. Esto es combate. Sí. Toma carrera. Viene salta. Pica. Sí, señor. No, no, no. Lo que acabó. Pero, muchacho. Nuevamente. Pero, mira. Rosó todo el cuádrice. Sí, sí. Mirá. Mirá. Atentos a la pierna. Mirá. Pero logró pasar. Muy bien. La verdad. Está volando. Hoy tenemos un día al límite. Sí. Al límite. Y ahí ahora viene Payo que tiene la obligación de pasar. A ver qué tal le va. El equipo rojo quiere tener chance. Y para eso tiene que ganar este juego. Ahí viene Payo. Esto es combate. Se prepara Payo. Viene salta. Pica ahí. Sí, señor. Sin problema. La verdad que... Sin problema, jefe. Lo hace muy bien esto, Payo. Bueno. Veámoslo de nuevo, por favor. Viene salta. Pica. Tenía toda la presión. Tenía que saltar o saltar. Y logra saltar. Y ahora entramos en zona de récords. Porque digo... A ver. ¿Qué? Que veamos este rifle. Ay, ay, ay. A ver. Ahí la vemos. Buen falto. Pasa. Limpio. Cae. Y entonces ahora sí digo... A ver. Que suba. Arriba. Que suba. Y ahora, jefe, estamos en cuánto. Dos metros, diez centímetros, señor. El récord es dos veinte. Dos veinte. Estamos a diez. Pero dos diez es una marca muy difícil. Sí. Nos quedan clasificados. Bruno, Agustín y Payo. Tres. ¿Estoy cierto lo que estoy diciendo? Sí. Está seando correcto. Sí, señor. Está seando. Entonces, es el turno de Bruno. Dos diez. Su récord es dos veinte. Esto es combate. A ver si lo logra. Diez centímetros menos que su récord. No, señor. No lo logra. Difícil. Picó. Se está elevando mal. Y claro, es que es muy difícil, Tito, porque está muy cerca, salta, pica y fíjate, no puede pasar. ¿Sabés qué creo? Esta nueva técnica es el salto para superar el récord. ¿Vos decís? Sí. Mirá, Tito tiene ojo clínico. Es el entrenador. Vas a ver. Está todos los días con nuestros participantes. Los ve entrenar. Los ve jugar. Ve lo que no ve nadie. Ahí está siempre Tito. Mirando. Apreciando. Estudiando. Él los vio crecer. Los vio de cuando no podían saltar un metro. Hoy estamos en dos diez. Ahí están terminando de ajustar la vara, que ya está cerca. Y ahora sí, dos diez para Agustín. Esto es. Baste. Ahí viene Agustín. A ver si lo logra. ¡Sí, señor! ¡Y lo logró! ¿Qué puedo creer? Por ahora es el primero en lograr dos diez. Debut con récord personal. Esta vez pateó, ¿eh? Pateó esta vez. Gran salto de Agustín. Dos diez. Pero quiere ver de nuevo. Claro que sí. Replay, por favor. Dos diez. Gran salto de Agustín que le puede dar el día a su equipo. Abre las piernas. Pasa y cierra. Muy bien. Pasa Agustín. Denominado. Pasa de candidato a abandonar. Sí. A ser el que puede llegar a darle el día a su equipo. Vemos el salto que hizo. Dos metros diez. Muy buen salto. Espectacular. Sí, señor. Espectacular. Muy plástico, ¿eh? Y ahora es el turno de Payo. Todo en las manos de Payo. Como tantas veces tuvo que definir puntos. Depende del salto de Payo. Sí. Si su equipo pierde el día o no. Viene Payo para dos diez. A ver si lo logra. Veremos. Esto es. Compacto. Ahí viene Payo. Toma carrera. Viene salta. Pica ahí. Lo logra. Lo logra. Lo logra. Lo logra. Lo logra. No falla. Salto. Dos diez. Míralo. Y ahora entramos definitivamente en zona de récord. Te lo dije, Tito. Sí, señor. Mirá. Dos diez. Es su mejor marca, ¿no? Es la mejor marca de Payo. Dos diez. La mejor marca de Payo. Y sí, porque si dos veinte en el récord de Bruno, dos diez tiene que ser la mejor marca de Payo. Pero salta y ahí logra dos metros diez. Y ahora entramos en zona de récord. Que suba. Arriba. Dos metros veinte. Esta es la mayor altura que logró saltar un participante de combate. Y fue Bruno, que está fuera de competencia. Y le dice a Agustín, vamos, amigo. Vamos. Le arrebatará el récord, o lo igualará, mejor dicho, el récord. Agustín, un novato. Un novato que hasta hace un minuto era nominado. Bueno, puede lograrlo. Ahí viene Agustín. Esto es combate. Dos veinte para Agustín. Toma carrera. Viene salta, pica y... No, señor. No lo logró. No lo logró. No lo logró. No pudo ser. Y ahora... Falló en el... Viene el pique, mirá. Salta. Mirá lo, Filita. Pica. Muy adelante. Es que es muy alto, Tito. Son dos veinte. Y ahora va a tener que intentarlo Payo. Si Payo logra saltar dos veinte, el equipo rojo gana el juego. Y por ahora desactiva el plan del verde de ganar este día. Sí. Todo depende de Payo. Además, si Payo salta, no solo le da el punto a su equipo, sino que se sube el récord de Bruno. El récord de Bruno. Es verdad. O sea, es muy importante este salto. Y si no, Filita, ¿qué pasa? Y si no, tendrá una chance más, seguramente. Correcto. Sí, señor. A ver qué sucede. Ahí se prepara Payo. Quiere subirse al récord de Bruno. Quiere darle el punto a su equipo. Tiene en sus manos la definición. Dos metros veinte. Muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, pero no va a intentar esto. Es... Compate. Compate. Solo una vez lo hizo Bruno. A ver si lo puede hacer Payo. Dos veinte. Toma carrera. Viene salta, pica ahí. No, señor. No lo logró, jefe. Y tendrán una chance más cada uno. Le pegó en la cara. Sí, me parece que sí. Vale a pena. Le pegó en la cara, jefe. ¿Tendrán una chance más cada uno? Sí, señor. Una chance más cada uno. Ahí lo vemos a Payo. Viene, salta, pica. Y efectivamente es con la cara que lo tira. Y ahora viene Agustín, que va a intentar nuevamente saltar dos veinte. Cuidado, no me tire a nuestro compañero que está poniendo la vara, Agustín. Ahí Agustín secó el trampolín. Ya está colocado. Se termina el programa. Pero tendrán una chance más Payo y una chance más Agustín. A ver si alguno de los dos logra saltarla. Ahí viene Agustín. Esto es combate. Dos veinte para Agustín. Quiere meterse en el récord. No pudo ser por poco, Tito. Por muy poco. Ya mismo ponemos la vara porque antes de que se termine el programa tiene que saltar Payo. Veamos la replay mientras, señor. Ahí vemos la replay. Salta, pica. Y por poco, por muy poco, no llega. Y ahora viene Payo. Si Payo logra saltar, el equipo rojo gana el punto. Si Payo no lo logra, queda empatado, ¿verdad, jefe? Correcto. Bueno, y usted me dirá qué sucede en ese caso. Ahí preparan entonces. Ya está. Último minuto del programa. Payo va por la hazaña. A ver qué sucede. Ahí vemos una replay más. Y ahora sí. Ahí viene Payo. Último salto. Como sea es el último, Tito. Ahí va Payo por la hazaña. Dos veinte. Esto es compaste. Va Payo por la hazaña. Quiere ganar los dos veinte. Salta y... ¡Los veinte! ¡Los veinte! ¡Los veinte! ¡Fuego para el equipo rojo! ¡Fuego para el equipo rojo! ¡Récord para Payo! ¡Veámoslo de nuevo, jefe! ¡Sí, señor Ripley! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Venga, Payo, venga! La gente que nos quiere muchísimo, nada. Punto súper importante para el equipo. ¡Contento! ¡Me sumé al récord! ¡Muy bien! ¡Se sumó al récord Payo! ¡Sí! ¡Muy bien, Payo! ¡Felicitaciones! Algo grosso que hizo Bruno que... Nada, con el entrenamiento que nos da Tito y con ganas día a día estamos llegando a esto. Vamos a ir superando nomás.